¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando tomando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando tomando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando tomando? ¿Por qué andas contando que ya te perdí? ¿Quién dice que ando llorando? 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 La noche tuya reza era muy buena y hacía tu paz Sentiste que te espelabas Y luego que te besabas empezabas a llorar ¿Por qué andas contando que no hay de volver? Si vas tropezando te vas a caer ¿Por qué andas contando que no hay de volver? ¡H stinks!